Quiero empezar este pequeño estudio acerca de la tribulación y la persecución leyendo un poema que escribió una señora que se llamaba Marta Snail Nicholson. Fue una persona que sufrió mucho, ¿no? Desde persecución, se le murieron muchas personas en la familia y ella escribió un poema que dice así Fui como mendiga ante el trono real de Dios y le pedí un regalo de inestimable valor que yo pudiera considerar de mi propiedad. Tomé el regalo de su mano, pero cuando me marchaba exclamé Señor, esta es una espina y me ha traspasado el corazón. Es un regalo extraño y doloroso el que me has dado. Y él dijo, hija mía, yo doy buenos regalos y el mejor te lo di a ti. Lo llevé a casa y aunque al principio la cruel espina una herida me dejó con el correr de los años aprendí al fin a amarla cada vez más. Aprendí que él nunca regala unas espinas sin esta gracia adicional. Él toma la espina para colgar a un lado el velo que oculta su rostro. ¿Entienden lo que dice este poema? Es de una señora que va y le pide al Señor un regalo. Y el Señor le regala, dice, una espina. Entonces ella se sorprende y dice, pero Señor me has regalado una espina. Y el Señor le dice, yo siempre doy buenos regalos. Entonces ella confiada dice que llevó la espina a un lugar, ¿no? Y lo puso en ese lugar y con el correr de los años, dice, aprendió a amar esa espina. Porque Dios realmente nunca regala una espina sin esa gracia adicional. Dice que es como si Dios estuviera cubierto con un velo y él agarra su velo y cuelga en esa espina y te muestra su rostro. La idea de esta poesía es que cada vez que hay dolor en nuestro corazón, podemos ver el rostro de Dios. Y hoy vamos a ver un poco eso. Para muchos va a sonar muy extraño. ¿Cómo podemos ver el rostro de Dios en medio del dolor? Y el apóstol Pablo, sin embargo, nos dice eso cuando habla acerca de las tribulaciones. En Romanos capítulo 5, él dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuándo dice esto el apóstol Pablo? Si han estudiado Romanos, en Romanos capítulo 5, él da gracias por la salvación. Capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, damos gracias a Dios por la salvación que él nos ha regalado y todas las cosas que traen como beneficio la salvación. Y luego de eso, dice, o sea, dice, justificados pues, tenemos, dice, paz con Dios. Entonces dice, estamos salvados, eso nos trae alegría. Pero el Señor dice además, aparte de eso, pero no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra gloriar es la palabra alegrarse, esa es la palabra que hemos cambiado acá. En Reina Valera dice gloriarse, pero del griego al español la traducción mejor tal vez sería alegrarse. Y Pablo dice, nos alegramos por la salvación, pero también nos alegramos por la tribulación. Ahora, ¿cómo es esto de que Pablo es como si en un día de fiesta, alguien va y dice una mala noticia? No tiene sentido. Pablo está celebrando la salvación que nos ha regalado Dios. Pero él dice, también pero nos alegramos fuera de la salvación por las tribulaciones. ¿Por qué Pablo dice eso? Una vez, yo tuve un alumno en uno de los seminarios donde enseñé, y él estaba bien enojado con Dios. Porque él me dijo, yo era un próspero negociante antes de ser creyente. Todo me iba bien. Cuando llegué a la iglesia, los hermanos me dijeron, ahora Dios te va a bendecir más. Y vas a ser más próspero y todas tus cosas familiares van a estar mucho mejor que hasta ahora. Y él dice que desde entonces, desde que conoció al Señor, primero sufrió un vuelco su auto y perdió a una de sus hijas. Y más tarde, él perdió a su esposa también. Y luego su negocio estaba yendo en quiebra. Entonces, en una de las materias, hablamos mucho acerca del amor de Dios. Y él se paró y dijo, yo no quiero saber de esas mentiras. Porque realmente, desde que soy cristiano, todo me ha ido mal. Y yo quiero decirle, profesor, que lo voy a dejar. No solo el seminario, sino también la vida cristiana. Porque no tiene sentido. Me han engañado. Me han dicho que todo va a ser mejor cuando sea cristiano. Pero ha sido todo peor. Muchos de nosotros predicamos así un evangelio. Un evangelio donde le decimos a la persona, Si tú crees en el Señor, estas cosas vas a recibir. Si tú amas al Señor, estos son los beneficios. Pero Pablo nos dice más o menos cómo debería ser nuestra predicación sincera acerca del evangelio. Él dice, justificados pues por Dios, nos alegramos de que seamos salvos. Pero también nos alegramos de que vienen las tribulaciones. ¿Cómo es eso? Tú recibes a Cristo y te van a acompañar las tribulaciones. No es, bueno, no es que no hay bendiciones cuando somos creyentes. Hay muchas bendiciones. Pero el hecho de ser creyentes nos va a traer problemas. Porque si yo antes, digamos, era un hombre que, no sé, tal vez importaba cosas sin pagar a la aduana, digamos. No, se le llama contrabando. Es pecado. Y no era malo, digamos, antes. Cuando soy creyente, voy a pensar dos veces si voy a hacer eso. Porque es pecado, es contrabando. Eso es robar. Solo que de otra manera, robas al fisco, al Estado. Cuando soy creyente, voy a empezar a dar facturas, voy a empezar a hacer las cosas lícitamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Mi negocio no va a ser tan próspero porque cuanto más engañe, cuánto más voy a ganar. Entonces, cuando soy creyente, voy a tener problemas. Hace unos años atrás, en una de las iglesias donde estuve, se convirtió uno de los subgerentes de lo que antes era Paseña. Ya se convirtió, les decía alguien, que era uno de los subgerentes de Paseña con la anterior administración. Y él decía, pero ahora, ¿qué hago? Soy cristiano. Ya no puedo seguir en esto. Así que dejó el trabajo y las cosas le fueron mal, por lo menos económicamente. Entonces, ¿cuál es la realidad de ser creyente? Por eso Pablo dice, nos alegramos de que hemos sido salvados. Pero también dice, pero también nos tenemos que alegrar de que ahora empiezan las tribulaciones. Hay muchas cosas que nos van a ir mal, pero luego vamos a ver por qué se alegra el apóstol Pablo. Porque para muchos de ustedes esto debe ser una mala noticia, ¿no es cierto? Bueno, dice, una de las cosas que Pablo sabía y todos sabemos es que el mal está en todas las cosas de la vida. En lo más cotidiano, tú ves un noticiero y vas a ver muchas desgracias, ¿no? Gente que está siendo asesinada, niños que son abusados, políticos que mienten, muchas cosas. Aún las cosas más inofensivas a veces pueden tornarse destructivas. No sé si acá hay esa propaganda de Corimexo que hay en La Paz. Es un desastre. Es un desastre. Si antes nosotros protegíamos de la pornografía a nuestros hijos, yo he visto una mañana, un sábado, que mi hijo estaba viendo unos dibujos animados, entre cantinflas y dibujos animados. Y ahí apareció Corimexo, la desnuda, totalmente desnuda. Esa es la realidad de nuestra cotidianidad. Vivimos atacados por el mal. Vemos muchas desgracias. Satanás hace que este mundo realmente sea un mundo miserable. Pero lo peor es para los cristianos. Un autor que se llama David Barrett, que tiene una enciclopedia que se llama El Oxford World Christian, él dice que en 1980, 270 mil cristianos murieron por causa de su fe. 270 mil cristianos murieron a causa de su fe. Y en 1982, ya un año después, 300 mil cristianos sufrieron el martirio. Si haces un cálculo, es más o menos un rango de 833 mártires por día. O sea, ni siquiera los que estamos aquí completamos esos 833 mártires. Estamos como 120, no sé, 200 tal vez. Multipliquen eso por 4 y eso es lo que en el 82 morían por causa de la fe. Cuatro veces este lugar lleno. Cuatro veces. Pero eso era en el 82. Hoy día eso es, la situación es peor. La posibilidad en los 80 de convertirse en mártir, si eras cristiano, era de uno en doscientos. O sea, de cada doscientos cristianos, en el mundo entero, uno moría. Si eras misionero, de cada 50 misioneros, uno moría. Y si eras evangelista nativo, es decir, un evangelista de la misma patria, tu posibilidad de morir era de uno en veinte. O sea, de cada veinte, una persona. Ahora nosotros no vemos esa realidad. Porque vivimos en un país libre. Por lo menos, hasta cierto punto libre, podemos predicar el evangelio. Pero hay otros lugares donde no. Hace dos semanas atrás, el papá de una de las misioneras que trabaja con nosotros, nos pidió que oráramos porque su papá estaba yendo a bautizar a la India. En la India es peligroso bautizar. Si tú te bautizas, puedes volver a tu casa y la encontrarías quemada. O tal vez alguno de tus parientes muertos. Lo menos que va a sucederte es que toda la familia ya no va a querer ser tu familiar. Nosotros no pudimos ver fotos de este bautizo después que ellos volvieron. Y yo les dije, pero ¿por qué no han sacado fotos? Es que no se puede sacar fotos. ¿Cómo bautizan en la India cuando van a bautizar a alguien que ha recibido a Cristo? Van todos los hermanos con pelotas al río. Con pelotas inflables. Todos. Y juegan. Y todos simulan que están jugando. Porque el río está lleno de personas. Y cuando la gente no está viendo, en ese momento, el que es candidato a ser bautizado y el pastor, están juntos y dice bien rápido las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo mete y lo saca y están jugando. Ahora, eso puede parecer gracioso, pero la realidad que oculta esto es terrible. Porque si alguien pudiera sacar fotos del bautizo o cualquier cosa, tu vida corre peligro. Tu familia corre peligro. Por eso es que estas estadísticas probablemente no reflejan lo que nosotros estamos viviendo. La realidad de nuestro evangelio es la de un evangelio cómodo. La de un evangelio donde tú puedes venir a un seminario al aire libre. Puedes estar un rato, puedes irte también. Puedes hacer acto de presencia. No es muy importante. Allá los seminarios casi se los hace de cinco en cinco. No puedes juntar tanta gente. Un seminario y son cinco personas. Vamos a hablar solo con los cinco. Y aún así ellos corren riesgo. Y el pastor también corre riesgo. Es terrible en los países musulmanes. En algunos te quitan un dedo. En algunos una mano. O la lengua por predicar el evangelio. Sufrir para los cristianos ha sido siempre una cosa natural. Por eso el apóstol Pablo dice. Felices que hayamos recibido a Cristo y seamos salvos. Pero también nos tenemos que aprender a alegrar. Porque viene la tribulación. Ahora en Bolivia en nuestro país. Esto se refleja de otro modo. No es lo mismo que en otros países. Algún día probablemente sea igual. Porque vamos hacia ese camino. ¿No es cierto? Bueno. ¿Hasta cuándo va a haber sufrimiento para los cristianos? Persecución para los cristianos. La Biblia dice una cosa bastante aterradora. Pero reveladora también a la vez. Dice. Cuando el Cordero dice rompió el quinto sello. Y vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. Por causa de la palabra de Dios. Y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz. ¿Hasta cuándo soberano Señor? Santo y veraz. Les decía en Apocalipsis 6, 9 al 11. Tal vez sí. Cuando el Cordero dice rompió el quinto sello. Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. Por causa de la palabra de Dios. Y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz. ¿Hasta cuándo soberano Señor? Santo y veraz. Seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra. Y sin vengar nuestra muerte. Entonces. Cada uno de ellos recibió ropas blancas. Y se le dijo que esperarán un poco más. Hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos. Que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Qué dice acá? Señor. Le dicen. Señor. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Cuándo vas a juzgar? ¿No? A los que estamos siendo perseguidos y martirizados. Y el Señor le dice un poco más. Hasta que se complete el número de los mártires. Eso va a suceder cuando el Señor retorne. El siguiente puede ser tú. No, cerrarlo. No, cerrarlo. Ahí, cerrarlo. Ponle un clic nomás. Ya, gracias. Salir. La tecnología es muy linda, pero también a veces es traidora, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la palabra del Señor. Que va a haber un número de consiervos que se va a completar. Tú puedes ser el siguiente. El siguiente que va a ser perseguido por causa de la fe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice? Nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones. Porque dice que suceden tres cosas cuando somos atribulados o cuando somos perseguidos. Por un lado, dice que produce en nosotros paciencia. Y esa paciencia nos conduce a ser probados. Y esa, el ser probados, nos lleva a una esperanza segura. Probablemente ahorita no entiendan qué es lo que significa eso. Está bien, pero son tres cosas. Y en base a eso es que vamos a hablar hoy en la tarde. Por un lado, produce en nosotros paciencia. Y después eso prueba nuestra fe. Y finalmente eso nos da una esperanza segura. Entonces nos alegramos en las tribulaciones porque Dios va a obrar en medio del sufrimiento. No importa de dónde venga. Hay muchas fuentes de dónde vienen los sufrimientos nuestros. El mundo es una de las fuentes de dónde viene nuestro sufrimiento. El mundo nos odia. Nosotros somos luces en el mundo y por eso nos odia. Somos diferentes a los del mundo. Y por eso somos odiados. La palabra que aparece aquí como gozo dice, Me regocijo, es una grande felicidad. ¿Pero de qué es la felicidad? De sufrir. Ahora, ¿qué tipo de sufrimiento? La palabra que aparece allá es tlipsis. Tlipsis no es un sufrimiento cualquiera. Es un sufrimiento. Significa exprimir en realidad. Era la forma en la que se usaba una prensa y se metían ahí las uvas o las vides o como se dice el olivo para sacar el aceite y para sacar el jugo de la uva. Era aplastarlos totalmente. Y Pablo está diciendo aquí, nos alegramos por esas dificultades. No son las cotidianas, sino esas que vienen con mucha presión. Esas que nos lastiman. Ahora, el cristiano recibe de muchos lugares ese tipo de presiones por nuestra fe. El mundo nos odia. Ya, no olviden, hoy día acaba de hablar en la mañana, en la tarde también hizo mención al hermano acerca de Abel y Caín. Caín y Abel. Caín odiaba a Abel. ¿Por qué? Leyeron un pasaje que está en Juan, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Porque por la ofrenda, no era por la ofrenda, fue el vaso que colmó en realidad la copa. Pero leyeron un pasaje con el hermano Edgar, ¿se acuerdan? Juan, porque sus obras, dice, eran malas. Caín era un hombre malvado, Abel era un hombre bueno. Y aunque Abel nunca le hacía daño, le molestaba, le fastidiaba que Abel sea tan buena gente. Y Caín está enojado y un día decide matarlo. El mundo nos va a perseguir. Por otro lado, Satanás. Muchos, hace unos años atrás, había la famosa guerra espiritual. Y como toda onda pentecostal, a veces viene, como viene, se va. Ya no hay mucha liberación, ¿no es cierto? Cuando yo era joven, todo era liberación, todo era demonios. Si ibas al trabajo tarde y estabas por perder tu empleo, no era porque eres flojo, no era porque tenías el pecado de flojera, sino era porque tenías un espíritu de levantarte tarde. Ahora, casi todo era así, era cuestión espiritual. Y por esa época surgió la famosa guerra espiritual. Hay que luchar contra los demonios y contra Satanás. Y era una lucha absurda, porque el enemigo de Satanás no somos nosotros. El blanco de Satanás es Dios, es Jesús. Ahora nosotros estamos en el paso. Es como cuando papá y mamá pelean y somos chicos, y nosotros también pagamos las consecuencias. No estoy diciendo con esto que Satanás nunca nos afecta. Pero el blanco principal es el Señor. En medio de eso nosotros estamos. Y sufrimos las consecuencias que Satanás pone sobre nosotros. Luego nuestros pecados. Hay muchas personas que a veces dicen, ¿por qué me está yendo así? Y es su pecado. Si revisaran un poquito en su corazón, es su pecado. Un día yo prediqué un sermón en la iglesia y realmente una hermana estaba bien conmovida. Muchos, muchos días vino y lloraba porque su marido lo estaba dejando a ella. Y lloró mucho en la oficina. Y un lunes, después del sermón, ella vino y me dijo, quiero hablar con usted urgente. Entonces yo pensaba que algo más había sucedido en su matrimonio que se estaba destruyendo. Pero cuando llegó ella, ella me dijo, gracias por el sermón. Ayer he descubierto mi culpa. Ella me dijo, yo era cristiana siempre. Para mí fue una sorpresa. Yo pensaba que ella había conocido al Señor recién. Y ella me dijo, no, siempre fui cristiana. Y mis padres me dijeron, no te cases con ese hombre porque no es creyente. Pero yo no quise hacer caso. Y hoy me está dejando con cinco niños. Porque la está dejando con cinco niños. Por otra mujer. Él nunca fue creyente. Y ella dice, fue mi culpa, sin embargo. Esta es la cosecha de algo que yo hice. No se engañen, dice la palabra del Señor. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces no va a ser pronto. A veces va a pasar años. A veces has olvidado como esta hermana, olvidó ya que ella había sembrado eso. Y fue a través de un sermón que ella recordó que sí. Un día ella tuvo la oportunidad de no casarse con este incrédulo. Pero lo hizo. Y la cosecha vino como ocho años después. Cuando realmente le era doloroso a ella aceptar esto. Mucho de nuestro sufrimiento viene del pecado. No precisamente de Satanás. Y el otro lugar que para muchos va a ser muy confrontante es que viene del Señor. Abraham, por ejemplo, vamos a terminar con Abraham. En realidad hoy, Abraham fue probado por el Señor. El dolor para Abraham vino de la mano del Señor. A eso nosotros le llamamos prueba. No, es un dolor que viene de parte de la prueba. Entonces, ¿de qué lugares vienen nuestros sufrimientos? Del mundo, de Satanás, del pecado y muchas veces del Señor. ¿Por qué les quiero recordar esto? Porque es bien importante que nosotros podamos tratar de distinguir de dónde vienen nuestros sufrimientos. ¿Ya? Muchas veces, a veces somos perseguidos en la iglesia. Pero no precisamente es por causa de la fe. A veces es por nuestro carácter. O a veces es porque hemos hecho cosas en el camino. Muchos de nuestros males pueden venir del mundo también. O a veces son pruebas para que nosotros realmente sepamos si somos o no creyentes. Es importante saber de dónde vienen nuestros sufrimientos. Porque en el momento dado tenemos que saber discernir de dónde realmente está viniendo nuestros sufrimientos. Bueno, la primera cosa que dice la palabra del Señor que produce en nosotros el sufrimiento es la paciencia. Dice, dice Romano 5, 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La palabra griega, paciencia, en realidad quiere decir allá perseverancia. Ahora, yo quiero ir a un versículo importante antes de ver todo lo que vamos a ver sobre la paciencia. Dice 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la palabra que se repite más acá? Débil. Débil. Es importante para entender este pasaje. Debilidad. Todos somos débiles. De alguna u otra forma, somos débiles. Tenemos una debilidad. Y cuando se vuelve gloriosa la paciencia, cuando realmente se nota en contraste nuestra debilidad. Ahora, nuestra debilidad, cuando hay, en medio de nuestra debilidad, hay perseverancia, el mundo glorifica a Dios por nuestro testimonio. Esa es una de las cosas importantes, ¿no? ¿Cuántas veces han conocido ustedes a gente que es débil? Conocen de su debilidad. No son fuertes. Pero si perseveran, Dios es glorificado por esas personas. ¿Cómo sucede esto? En el principio, cuando empezó la iglesia cristiana, por 300 años, por lo menos al principio, empezaron a morir los cristianos. Tomás, ser cristiano, era un acto inmenso de riesgo. Porque tú te convertías, perdías tu familia, tus posesiones, cualquier cosa que tuvieras. Era terrible ser cristiano en el principio de la iglesia. Un escritor de esta época escribió acerca de esos momentos. El horror, dice, se esparcía por todas partes en las congregaciones. Y el número de los que renunciaban a su fe en medio de la amenaza era enorme. No había carencia, sin embargo, en aquellos que se mantenían firmes y preferían sufrir el martirio antes que someterse. Y conforme la persecución se hacía cada vez más amplia e intensa, el entusiasmo de los creyentes y su poder de resistencia se volvía más y más firme. Esto provocaba la admiración de muchos paganos que, motivados por la resistencia de los cristianos, terminaban abrazando la fe de los cristianos. Cuando tú te convertías al principio de la iglesia, lo perdías todo. Hoy han hablado de la iglesia de Macedonia con el hermano Edgar, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba la iglesia de Macedonia? ¿Para quién estaban recogiendo ofrenda? Para los hermanos en Jerusalén. ¿Y qué estaba pasando con los hermanos en Jerusalén? Los hermanos de Jerusalén habían perdido su trabajo, su empleo. Y Pablo dice, voy a pedir ayuda y va a Corinto. Y les dice a los hermanos de Corinto, que era una iglesia bien próspera, hermanos, ayúdenme a ayudar a los hermanos de Jerusalén, porque han perdido su trabajo. No tienen cómo mantenerse. Y los hermanos, como todas las iglesias grandes, le dicen, no, no tenemos plata. Porque tenemos muchos proyectos que hacer. Y Pablo, enojado, en el capítulo que hoy día estudiaron con el hermano Edgar, él les dice, yo quiero contarles de Macedonia. Ellos estaban atribulados. El imperio romano había llegado un tiempo antes y había casi destruido esa iglesia. Cuando Pablo llega, tal vez podemos llevar a esos niños a algún lugar, hermanos, por favor. Sí, perdón que tenga que decir eso. Pero es un poco distractivo. Ahora, en Macedonia, cuando llega el apóstol Pablo, ya, encuentra la iglesia y dice, yo no puedo recoger aquí ofrendas, porque realmente ustedes están peor que los de Jerusalén. Y los hermanos le dicen, hermano Pablo, no nos quites el don de dar. Es cierto que nosotros no tenemos, pero podemos dar, tenemos algo. Y en su pobreza, los hermanos de Macedonia dan para los hermanos de Jerusalén. Y claro, esto les cuenta Pablo a los hermanos de Corinto, para avergonzarlos, como en otras iglesias más pobres, con más miseria, eran capaces de dar. Eso es, esto ocurrió, ¿por qué? Porque en Jerusalén, realmente la situación era terrible. La gente estaba perdiendo su trabajo. Y eso es lo que dice, pero ¿qué es lo que provocaba? No es que había persecución y ya no habían cristianos. Había persecución y había más cristianos. Cuanto más odiaban a los cristianos, más los mataban, había más cristianos. ¿Por qué? Porque la debilidad que se veía en los hermanos, admiraba a la gente. Y decía, pero ¿cómo ellos creen tanto al extremo de morir? Y por esa razón, no, muchos abrazaban, dice, la fe. Muchos creían en el Señor. La debilidad, por otro lado, nuestra debilidad, cuando nosotros perseveramos, ¿no? En nuestra debilidad, muchas veces, igual, ante nosotros mismos, somos admirados por nosotros mismos. Esto es un poco complicado de decirles. Nuestra debilidad, cuando perseveramos en nuestra debilidad, porque sabemos quiénes somos, también llegamos a glorificar a Dios cuando vemos en nuestra debilidad la perseverancia. ¿Qué significa esto? Yo he visto, hermanos, irse de la iglesia por macanas. Alguien no le ha saludado, alguien no le habla, se va de la iglesia. El pastor no lo ha visitado en el último año, se va de la iglesia. En una quermés no lo han atendido bien, a otros les han vendido sus fichas para el sacta, y yo que he cocinado, chairo, nadie me lo ha vendido, me voy de la iglesia. Y son macanas. Algunos, hemos tenido la oportunidad de estar en iglesias sumamente difíciles. Yo he estado en una iglesia que no creo que haya sido iglesia en mi adolescencia. Y no era un cristiano firme todavía. Era débil, muy débil, era un sindicato, eso no era iglesia donde yo estuve antes. Si por las fichas, el chairo o la quermés, la gente se va, en esa época yo debía haber ido de la iglesia. Pero yo permanecí. Y eso me hace glorificar a Dios porque no fui yo. Eso es lo que el apóstol Pablo reconoce un día. Un día el apóstol Pablo empieza a hacer una rememoranza de toda su vida. Y él dice, he sido azotado, he sido perseguido, un día he naufragado, un día casi muerto me han dejado y he permanecido. Y él dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando yo recuerdo esos años en los que fue tan difícil ser creyente. Y yo adolescente, en plena edad del burro, yo debería haberme ido rápidamente de la iglesia y permanecí. Yo digo, fue Dios. Dios me mantuvo en ese lugar. Y yo puedo decir como Pablo, gloria a Dios. Cuando Pablo cuenta su historia acerca de todas las cosas que sufrió y permaneció a pesar de su sufrimiento, él da gloria a Dios. Y él está más convencido de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, en mis fuerzas no creo, porque yo soy débil. Seguro que fue el Señor. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de muchas cosas, permanecen? Ahora hay a veces un sentimiento pecaminoso en algunos. No, yo, yo permanezco. Yo he sido fuerte, yo he sido fiel. No es así. Tenemos que ser humildes como Pablo. Es Dios obrando en nuestro corazón. Es triste que la gente se vaya porque el pastor no lo ha visitado en el año. Eso es muy triste. Eso a veces revela que tal vez no es creyente uno. Pero también damos gloria a Dios cuando permanecemos en la iglesia, a pesar de que la situación es muy difícil en la iglesia. Dios nos sostiene. No somos nosotros. Es Dios. Por eso les decía, debilidad es una palabra importante. Todos somos débiles. Cuando ven nuestra debilidad y nuestra perseverancia, a pesar de nuestra debilidad, la gente se admira y da gloria a Dios. Dice, yo quiero conocer a ese Dios. Pero por otro lado, cuando vemos en nuestra debilidad, nuestra perseverancia, también nosotros mismos, en el tiempo, damos gloria a Dios. Un año, tuve problemas con la iglesia y el presidente de jóvenes me dijo, hermano, tu presencia contamina. Tenía, no sé, 19 años tal vez, la época del grande orgullo juvenil, ¿no? Y él me dijo, tu presencia contamina y yo quisiera que te sientes en el último banco o si es posible, ni vengas. Yo pude haber dicho, amén. ¿No? Y a veces, en el paso del tiempo, me pregunté, ¿por qué no me fui? Porque yo soy bien orgulloso. Es una de mis luchas. Es una de mis últimas luchas que estoy peleando delante del Señor. Hay mucho orgullo en mi corazón. Pero antes era peor. Yo sé mi debilidad. Pero, ¿por qué no me fui entonces? Dios me estaba protegiendo. Probablemente de ahí hubiese acabado de ser un gran bailarín de caporal. Pero Dios me estaba protegiendo. Y a estas alturas, puedo decir como Pablo, gloria a Dios. Él sabe mi debilidad. Yo sé mi debilidad. Soy orgulloso. Pero, ¿cómo en ese momento mi orgullo no se activó? ¿Cómo no lo mandé a rodar al presidente de jóvenes y le dije, listo, me voy? No lo hice. Estuve un año, creo, sentado en el último asiento. Dios se sobrepuso ante mi debilidad. La tribulación produce paciencia, perseverancia. No puede haber perseverancia si no hay tribulación. ¿No es cierto? Spurgeon contó una vez una historia que a mí me conmueve mucho, ¿no? Es la historia de un negrito que se llamaba Kufi. Una vez un americano había comprado un esclavo. Y cuando fue al mercado, le preguntó al dueño, lo tocó todo, ¿no? Al esclavo y le dijo, ¿y me puedes decir sinceramente qué defectos tiene este esclavo? Y el vendedor le dijo, nada, casi es sano, es fuerte, es muy inteligente. Solamente tiene un pequeño defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Dice, ora mucho, le dice. Ora mucho. Y el hombre le dice, eso sí que no me gusta. Eso es, pero se cura fácil, le dice, ¿no? Y saca su látigo y dice, este amigo, ¿no? Este látigo le va a quitar esa mala costumbre de orar. Se lo compró a Kufi, se lo llevó a su hacienda. Y en su hacienda, ¿no? Un día, mientras estaba caminando, descubrió que el esclavo Kufi estaba orando. Así que el amo se acercó al esclavo y le dijo, oye, hombre, no quiero pelear contigo, pero no voy a aceptar que ores en mi hacienda. No me gusta que la gente ore en mi hacienda. Esas prácticas no me gustan. Y el esclavo Kufi le dice, mi amo, yo puedo hacer todos los mandados que usted quiera, pero yo no puedo dejar de orar. Y él le dice, si insistes en seguir orando, te voy a enseñar a no hacer. Y el esclavo le dice, amo, yo no puedo dejar de hacerlo. Bueno, te voy a dar hoy 25 azotes por haber orado. Y lo golpeó al esclavo, 25 azotes hasta desmayar. Cuando se levantó de un balde de agua, el esclavista o el amo le dijo, has aprendido. La siguiente vez, si te veo orar, te voy a dar 50 azotes. Y el esclavo Kufi le dijo, aunque me dé 100, yo no puedo dejar de hablar con Dios. Realmente no puedo, es algo que está en mi corazón, nunca voy a dejar de hacerlo. Así que muy enojado, porque si lo golpeaba más el amo, él se fue con su látigo, enojado con su esposa. Y le dijo, no puedo creer, hay un hombre tan obstinado como solo un negro puede ser. Ora y ora y quiere orar. Y a mí no me gusta. Y entonces, su mujer le dijo, pero ¿qué te importa? A nosotros lo que nos importa es que haga un buen trabajo. Y ese hombre, me parece un hombre muy trabajador y muy honesto. Que ora y no es un problema, le dice. Pero él le dice, a mí no me gusta. Pero, ¿por qué tienes esa reacción contra ese hombre? Y él le dice, ah, es porque, por la forma en la que me ha mirado. Cuando yo lo azoteé, lo golpeé y dije, ya no vas a orar más. Yo hubiera querido que me mire con odio. Pero él me miró con compasión y yo soy el que manejo el látigo. Y él es el que merece compasión. Pero él me miró como si tuviera compasión de mí. Y eso me molesta. Me miró con lágrimas. Pero tenía pena de mí. Y yo soy su amo. Esa noche, el amo no podía dormir. Se revolcaba, se daba vueltas, algo no le dejaba en paz. Y entonces, la llamó a su mujer y le dijo, no sé qué me pasa. Algo está sucediendo en mi corazón. Quiero que ores por mí, tengo miedo, le dice. Y su mujer le dice, pero yo no sé orar. Tú has prohibido orar desde siempre. Y entonces le dice, su mujer le dice, vamos a decirle a Kofi, que nos enseña a orar. Entonces van con el esclavo y le dice, oye Kofi, yo sé que va a ser muy raro que yo te haya golpeado por orar, pero yo quiero que ores por mí y por mi familia. No sé, tengo un temor grande y quiero que ores. Nosotros no sabemos orar. Y entonces el esclavo empezó a llorar y le dijo al amo, yo voy a orar más por ustedes, porque ahora creo más. Porque yo siempre he orado por ustedes y su familia, por su conversión. Y hoy estoy viendo el milagro, la respuesta a mis oraciones. Yo siempre he orado por ustedes. Lo voy a seguir haciendo. Y así, ese día, toda esa familia se convirtió al Señor. Este hombre, en vez de estar concentrado en su dolor, ¿por qué soy esclavo? ¿Por qué nací negro? ¿Por qué me vendieron a este mal amo? En vez de concentrarse en su dolor, él se concentró en lo que es importante, la misericordia que debemos tener al ofensor. Jesús nos lo enseñó muchas veces. El ofensor es el que merece compasión más que el ofendido. Porque el que es ofensor revela de su corazón lo que hay, hijo de quien es. Y eso es lo que este esclavo podía ver. Tenía compasión de ese hombre porque él no conocía a Cristo. Y él, aunque fuese latigado y muerto tal vez a latigazos, él sabía su destino. Y él sabía la bendición que él tenía por ser hijo de Dios. No hay perseverancia si no hay tribulación. Y no sabes hasta dónde eres débil y hasta dónde eres perseverante si no hay tribulación. Y si hay tribulación y en medio de la tribulación un ofensor, tú debes enfocarte más que en tu propio dolor, en la compadecerte de esa persona que te está lastimando. Porque te lastima porque es hijo del diablo. O por lo menos está muy lejos del Señor. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como Kofi? Nuestra debilidad, no, nuestra perseverancia en medio de nuestra debilidad puede hacer que muchas personas crean en el Señor. Y puede también a nosotros mostrarnos que somos verdaderos cristianos. Y esto va a tener siempre efectos grandes. Después de Lutero hubieron los luteranos. Después de Juan Jus hubieron por todos los lugares murieron los usitas, que eran seguidores de Juan Jus. Después de Juan Wycliffe estaban los Lolardos, que les llamaban, Lolardo significaba en francés murmurador. No que así se los llamó a los seguidores de Juan Wycliffe. Después de Calvino estuvieron los calvinistas. Una vida como la de Kofi, una perseverancia donde tú no te concentras en el ofensor, sino en ti, en perseverar y en compadecerte de tu ofensor, va a tener alguna, va a proyectarse hacia algo. Va a impresionar a algunas personas. Pero si tú te ocupas de atacar al enemigo, eso no va a provocar nada. Vas a tener seguidores por un momento y después de eso ya no. La segunda cosa, por un lado, dice Pablo, nos alegramos en las tribulaciones, porque por ellas sabemos si tenemos o no perseverancia o paciencia. Tú no sabes si tienes paciencia hasta que no venga la tribulación. Pero también la paciencia nos conduce a la prueba. En el original aquí dice fe probada. Este versículo parafraseado dice así. Nos alegramos, dice, en las tribulaciones, porque ella produce en nosotros paciencia, perseverancia. Y la perseverancia prueba nuestra fe. Eso es lo que dice en el original. La perseverancia prueba nuestra fe. El versículo dice así, en Romanos 5, 3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia dice prueba, y la prueba es esperanza. Y acá es donde dice, prueba nuestra fe. Muchas veces, hermanos, yo me siento incómodo cuando tengo que asistir a un funeral donde no sé si la persona que estamos enterrando era o no era cristiana. Muchas personas han recibido a Cristo al filo, ¿no? Me dicen, pastor, era cristiana. Porque estaba muriendo y ese rato ha hecho la oración y ha dicho, Señor, te reconozco y ya es cristiana. Entonces era cristiana. Y yo a veces lucho con esos funerales porque realmente no sé si era cristiana. O personas que yo los he conocido y sus frutos han sido puros frutos malos. Y llega el entierro y sus familiares me dicen, usted sabe que era cristiano, siempre venía a la iglesia. Y claro, no puedo hablar con sus familiares y decirles, pero sus frutos no eran los de un cristiano. Es un funeral. Y es incomodidad. Y bueno, digo, está ahora en la presencia del Señor, nuestro hermano, y a veces no es nuestro hermano. Pero igual, tengo que decirlo, es por la compasión de la circunstancia. Pero hay una incomodidad, una tristeza de no estar seguro de que fue o no fue cristiano. Hace unos tres años atrás, bueno, no sé qué pasó con esto, que todo el tiempo se me resbala. Hace unos tres años atrás, yo viajé. Y mi papi estaba en la casa y había empezado a tener una enfermedad. Y bueno, no hizo notar a nadie. Y se le había amarrado el intestino grueso. No, se le había hecho un amarro. Y él no fue, tomó medicina, calmantes. Pasó un tiempo y se le murió ese lugar amarrado. Entonces, cuando yo llegué de unos cuatro días que había sufrido, él me dice, estoy con un dolor terrible. Lo llevamos al hospital y nos dice, no podemos hacer nada. Su papá va a morir. Lo llevamos a otra clínica y nos dice, no se puede hacer nada. Su papá va a morir. Y lo llevamos así, de lugar en lugar. Nadie nos quería recibir. Así que lo último que quedó fue el hospital general. Y dijimos, bueno, aquí no creo que nos niegue. Lo llevamos e inmediatamente le hicieron análisis. Y el médico, el cirujano vino y nos dijo, saben qué, lo voy a operar. O sea, por compasión lo voy a operar, pero su papá va a morir. Así que, dígale a sus hermanos que vengan y despídanse de él, porque lo tengo que operar ya no más. Pero él no va a vivir, va a morir. Entonces, mis cinco hermanos, uno por uno, tenía como dos minutos. Y lloraron. Y fue triste, ¿no? Es realmente, es una de las cosas más difíciles que he confrontado en la vida. Decirme que va a morir y... Pero yo estaba aterrado por otra cosa. Mis hermanos salían llorando de hablar con mi papá. Y, no, ¿por qué? Uno de ellos se tiró al piso. ¿Por qué? Y todo, no es un drama. Pero yo estaba en mi corazón preguntándome, Señor, ¿qué hago? Él no es hijo tuyo. Él se va a ir al infierno. Y aunque lo he predicado muchos años, él nunca quiso conocer al Señor. Así que ese rato, en los dos minutos que tuve con mi papi, yo le dije, papá... Yo sé, porque a todos les dio un consejo mi papá. Y yo le dije, papá, esta vez yo quiero hablarte. Son tus últimos minutos de oportunidad. Y yo le dije, ¿te acuerdas? Hemos hablado mucho de Cristo. Tú tienes que conocer al Señor hoy. Te vas a ir al infierno. Y era mi desesperación. Yo sabía que a veces no sucede. Pero no había otra. Yo le dije, por favor, orá. Di conmigo, Señor, yo soy pecador. Te recibo a ti. Creo en ti como Señor y Salvador. Y Él repitió todas las cosas. Y yo me fui con el corazón más destrozado que todos ese día. Porque yo tenía un miedo más pavoroso que el de ellos. Ellos estaban dolidos porque su papá no iba a estar. Yo estaba dolido porque tal vez jamás vuelva a ver a mi padre en la eternidad. Y bueno, Él sobrevivió, increíblemente sobrevivió. Y hoy no es creyente. Ha vuelto a las farras. Ha vuelto a su vieja vida. Si lo hubiera enterrado. Y yo escuché su oración. ¿Cómo hubiera sido el entierro? Para muchos que no tienen la teología bien clara, hubiera sido bueno. Ha orado. Si ha orado, ha ido al cielo. Para mí no. Porque la oración no te convierte. Y esa era mi duda cuando yo salí de hablar con Él. Él vivió. Vivió para dar evidencia de que ese día no recibió a Cristo. Si hubiese muerto, no hubiese sabido. O sea, hubiera vivido el resto de mi vida con ese dilema. ¿Dónde está mi Padre hoy? La prueba, prueba nuestra fe. Por eso Pablo dice, nos alegramos de la prueba. Porque no, no es, como les puedo decir, es duro que alguien muera sin que esté seguro dónde está yendo. Pero la prueba es un examen espiritual. Cuando soportas la prueba, permaneces en medio de la prueba, es una evidencia más de que probablemente eres cristiano. Por eso Pablo dice, nos alegramos en las pruebas. Porque si permanecemos en las pruebas, nuestra fe es probada. Sabemos que somos cristianos. ¿Entienden lo que les estoy queriendo decir? Por eso Pablo dice, nos alegramos de las pruebas. Porque la prueba es un examen. En Hebreos 3, 6 dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esos son los versículos que nos dicen esto que les he tratado de decir. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Una de las formas es los frutos que hemos visto ayer. Otra de las formas es cuando perseveramos en medio de la tribulación. No en nuestras fuerzas. Dios nos hace permanecer en medio de la tribulación. Y es el examen. Es el examen que nosotros damos. La prueba, ¿no? Es mejor ser probado ahora que después. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho es la vida de Salomón. Salomón es un hombre muy importante en la historia de Israel. Él ha construido el templo, era conocido por su sabiduría, reyes venían a visitarlo a Salomón por su sabiduría. Pero cuando en el libro de Hebreos, capítulo 11, habla de los héroes de la fe, Salomón no está. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Si está Sansón, que era un desastre. Mujeriego, cayó en pecado. Sansón está en la lista de los héroes de la fe, de los salvos seguros de Hebreos, capítulo 11. Está una prostituta, Raab. Pero el gran Salomón no está. ¿Es salvo Salomón o fue salvado Salomón? La Biblia dice que en toda su vida Salomón disgustó a Dios porque anduvo en pecado. Tuvo muchas mujeres que lo inclinaron a la idolatría. Solo creemos que Salomón está en el cielo porque de alguna manera al final de Eclesiastes parece que Salomón dijera Bueno, he probado mujeres, he probado riqueza, he probado poder, he probado la sabiduría y en nada me he complacido. Una sola cosa había sido necesaria, dice Al final de Eclesiastes Tener temor de Jehová, dice Pero Se habla de David Se habla de muchos hombres Jesús nombra a muchas personas Pero Salomón solo es nombrado para decir Bueno, no se preocupen Ni Salomón se ha vestido como las flores Pero eso es lo más que se dice No dice nada acerca de su salvación ¿Dónde está Salomón? David fue un hombre grande Fue un hombre pecador Fue un hombre terriblemente malo Asesino de su amigo ¿Quién era el esposo de Bethsabé? Era su general Urias era su general Y él tenía muchos enemigos Cuando se acuesta con su mujer Él se estaba acostando con la mujer De su amigo Y cuando le quiere hacer la trampa Le dice al soldado Vuelve con tu mujer Porque él quería que se acueste con su mujer Y después de esto No, tal vez Decir Bueno, debe ser tu hijo Urias era mejor que David David le dice No, yo estoy peleando por ti ¿Por qué? ¿Por qué Urias no quiso acostarse con su esposa? Porque él estaba batallando las guerras de David Mientras que Urias estaba protegiendo la espalda de David David estaba planeando matarlo Y lo mató Esa clase de hombre era David Pero también David Era el hombre que se arrepentía Porque Dios Le clavaba los clavos Él sufrió mucho Vio violaciones entre sus hijos Su hijo más amado lo persiguió Lo vio muerto a Absalón Y David se arrastró en el piso de dolor Y permaneció Porque fue probado Era un pecador Igual que Salomón Pero él conocía a Dios Y fue probado en su fe Vio mucho dolor en su vida Pero Salomón no Salomón vivió una vida muy cómoda Su padre le había heredado un reino prácticamente consolidado Y Salomón no fue probado Salomón vivió una vida cómoda De mucha riqueza De mucho poder Nunca tuvo dolores grandes como David Sabes lo que es Que alguien te diga Tu hermano ha violado O tu hijo ha violado a tu hija Eso es lo que David tuvo que escuchar un día Sabes lo que es Escuchar No sé las cosas que David tuvo que sufrir Y él permaneció Él fue probado Salomón no Salomón tuvo una vida muy cómoda Salomón fue un hombre de Dios Salomón fue un hombre entre el mundo y las cosas de Dios Y Roboam su hijo fue un perdido total Así se degradó todo desde David ¿Dónde está Salomón? ¿Dónde está Salomón? Porque él nunca reflexionó sobre su vida cristiana Su vida, su relación con Dios Que no tenía pruebas No tenía tribulaciones Él comió bien Él vivió bien Él tuvo un reino grande Por eso Pablo dice Alégrense de las tribulaciones Porque las tribulaciones A veces pueden revelar Si somos o no somos cristianos Muchos de nosotros Muchos de nosotros decimos No, no quiero que vengan nunca No quiero que vengan nunca Y realmente eso es natural Tenemos una naturaleza de sobrevivencia en nosotros Pero a veces no es sabio Porque en medio del dolor Es que a veces sabemos si realmente somos o no creyentes Antes de venir a la conferencia Estuvimos hablando de un misionero Que sufrió mucho este misionero Era un hombre que hablaba de la soberanía de Dios De la predestinación Del dolor De muchas cosas Y se le murió su hijo Y cambió mucho en su vida Se le murió su esposa Cambió más todavía Y hoy día No sabemos si es creyente Y estábamos hablando fuerte de él Hablando de este hermano Sí Y un hermano entre ellos dijo Qué triste Pero es mejor Y él dijo Yo nunca he perdido nada Yo no sé lo que es perder a mi mujer No sé lo que es perder a un hijo Si los perdiera Estaría todavía en la iglesia Fue lo que dijo Y a todos Fue una reflexión grande Porque él dijo una realidad Es fácil hablar De otros Pero vivirla Es otra cosa Y este hermano Era como si dijera Es triste lo que le ha pasado Pero es mejor Por lo menos Se ha revelado De que tal vez Él no es creyente Pero en mi caso Qué Él decía Yo nunca he perdido una mujer Nunca he perdido un hijo No sé cómo reaccionaría Frente a la tribulación Siempre he vivido bien Nunca he tenido una gran tribulación Por eso Pablo dice Alégrense en las tribulaciones Porque las tribulaciones Prueban nuestra fe No es retórica Al final La prueba Nos lleva a la esperanza Hace años atrás No sé quién inventó este asunto Pero los profesores de seminario Siempre te daban una hojita Tómen una hoja Y escriban ¿Eres salvo? ¿Sí o no? Luego ¿A dónde crees que vas a ir hoy? ¿Al cielo o al infierno? Y luego la tercera pregunta ¿Por qué? Clásico de los maestros No, yo también lo hice alguna vez Con mis alumnos Pero En una época Se enseñaba que Y yo andaba asustado por eso Porque Después recogía Y el maestro nos decía ¿Cómo has respondido? Sí ¿Con firmeza o dudando? Porque si has contestado Sí Con firmeza Voy a ir al cielo Con firmeza Eres salvo El Espíritu te está revelando Y yo siempre Temblaba al responder Y decía No, entonces no soy salvo Porque Porque No he respondido Con firmeza ¿Qué quiere decir Pablo Cuando dice que La fe probada Nos lleva a la esperanza No es verdad Eso de que Si responde Sí Voy a ir al cielo Vas a ir al cielo Con seguridad No es verdad Hay mucha gente Que está en el infierno Ahorita Y que ha respondido Sí Con toda seguridad Lo que está diciendo Pablo Lo que está diciendo Pablo aquí es No sé si ya estamos entendiendo El cuadro grande Nos alegramos en las tribulaciones ¿Por qué? Porque solo si hay tribulaciones Podemos ver Nuestra paciencia Como Dios nos protege En medio de la tribulación Así probamos nuestra fe Y eso nos da seguridad La realidad de que somos Que somos o no somos Salvos Eso es lo que habla Con esperanza Eso es lo que Lo que dice Ese versículo Y la paciencia Nos prueba Y la prueba Nos da esperanza Y la esperanza No vergüenza En el original dice Y esta esperanza No frustra No es mentira Es verdad ¿Por qué? Porque nos revela Que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado ¿Entienden lo que les he dicho Hasta ahorita? Por eso Pablo dice Alégrense de las tribulaciones Porque solo en la tribulación Vas a saber Hasta donde vas a soportar Y solo en la tribulación Vas a ser probado O va a ser probada tu fe Y eso te puede dar Un tipo de seguridad Para decir Si voy a ir al cielo No un test No una hojita Donde escribas Si estoy seguro Que voy a ir al cielo Hay mucha gente Que cree que voy a ir al cielo Los mormones Creen que van a ir al cielo Los testigos de Jehová Creen que van a ir al cielo Y estoy seguro Que no va a haber Un testigo allá en el cielo Santiago 1.12 Dice Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman No está diciendo aquí Que el soportar Y el perseverar Te va a salvar Está diciendo aquí Santiago Que es una prueba De que realmente Eres salvo Si soportas La tribulación Hasta el final Un escritor Escribió Acerca de De la persecución En nuestra época Diciendo En algunas partes Del mundo Aún se siguen Crucificando A los cristianos Literalmente Agencias noticiosas Informan que Desde el pasado julio Se han crucificado En Sudán A cinco cristianos Uno de los cuales Era sacerdote anglicano Los verdugos Usaron clavos De 15 centímetros Un arzobispo Relató Que en el norte De Sudán Y Libia Se venden Como esclavos A las viudas Y a los huérfanos De los cristianos Asesinados A razón De 15 dólares Por esclavo Las cosas No han cambiado Es la realidad No estamos En un país así Pero esa es La realidad Se mata Al creyente Y luego Se gana Por matar A este creyente Se vende A su esposa Y a sus hijos Por 15 dólares A cada uno Porque luego De esos son esclavos John Piper decía Los tiempos cambian Pero el sufrimiento No cambia Siempre va a ser igual Y nuestros días Son igual Que los días De antes Esto no quiere decir Que bueno Tú ves estas cosas Y dices Eso es dolor Lo que yo estoy pasando La persecución Que paso El sufrimiento Que paso No es nada No estoy diciendo Que no suframos Pero si Tal vez Que veamos Con otra perspectiva Las cosas Ayer Mientras almorzaba Con los pastores Un hermano Me llamó Y estaba llorando Literalmente Estaba llorando Hasta que yo me asusté Porque yo lo conozco Al hermano Me fui al patio Y le dije ¿Qué pasó hermano? Y él estaba llorando Y él estaba llorando Desesperadamente Me dijo Me han robado Mi auto Acaban de robarme Mi auto El anterior sábado Yo estaba con él Y él estaba Por vender su auto Y no sé Y no sé qué pasó Y no lo vendió Y una semana después Le han robado su auto Y estaba llorando Y no le puedo decir No llores Alegrate en las tribulaciones No le puedo decir eso Pero si Porque yo enseño Esto mucho en mi iglesia Que la aflicción Es parte del cristiano Yo le dije Pero acuérdate De todo lo que hemos aprendido Y él dijo Si pastor Me acuerdo pastor Pero sufro Me dijo No sé qué voy a hacer Usted sabe las deudas Que tengo Usted sabe las cosas Que tengo que pagar Y ahora ya no tengo Ni el auto Y yo le dije Llora hermano Llora Pero consuélate En el Señor Hemos hablado De esto en la iglesia Hermano Y el hermano sabe Que el cristiano Va a esperar Aflicción No porque eres cristiano No te van a robar No porque eres cristiano No te van a asaltar Es la realidad No tenemos un seguro De vida Somos igual Que los otros Y a veces estamos Más vulnerables Que los otros Blandina Era una mujer Muy débil En las épocas Del primer Del cristianismo Primitivo Cuando le llegó La hora De ser torturada Por ser cristiana Lo habían golpeado Tanto Dice los verdugos Que se cansaban De tanto golpearla Y se turnaban Para golpearla Otra vez Pero ella no moría Después de esto Dice que la llevaron Al circo Y la colgaron En un madero Como crucificada Y desde ahí Dice que Le mostraron Como sus hermanos Los otros cristianos Morían comidos Por fieras Y ella desde ahí Dice después de ser Golpeada todo el día Por turnos Gritaba Les alentaba Por el Señor Tenemos que soportar Por el Señor Tenemos que soportar Y después de eso La tiraron Dice al circo No para que se lo comieran Los animales Pero ningún animal Dice que se acercó A ella Ninguno quiso Quiso matarla Así que la azotaron Otra vez Hasta que ella Se retracte de su fe Pero como no pasó esto Finalmente la amenazaron Agastaron una silla De hierro Al rojo vivo Y desnuda Le hicieron sentar Sobre eso A ver si Así Ella Da un paso atrás En su fe Pero no pasaba nada No moría No daba un paso atrás Hasta que al final Dice que la pusieron En una red Y amarrada En una red Hizo que un toro La corneara Por varias horas Pero ella seguía viva Hasta que al final Se cansaron De tanto lastimarla Y la degollaron Le cortaron el cuello Pero murió Sin dudar Acerca del Señor La tribulación Prueba nuestra fe Eso es lo que Pablo Dice Alégrense Porque la tribulación Prueba nuestra fe A veces Dios va a ser El que nos va a probar Y una de las historias Que más me conmueve Es la de Abraham Nosotros estamos esperando Tener un bebé más Tenemos dos Y hemos anhelado Por mucho tiempo Tener uno más Y hemos perdido dos En el intento Y la última vez Fue tan doloroso Que yo Les pedí a los hermanos Que no iba a poder Predicar cuatro domingos Siquiera Porque estaba tan mal No se cumplió En una semana Ya estaba un poco Más animado Pero realmente Fue doloroso Cuando mi esposa Perdió el segundo bebé Y yo me ponía A pensar mucho En Abraham Abraham Yo tengo dos hijos Y tener uno más Es una cosa Que realmente Deseamos en el corazón Pero Tenemos dos hijos Eso puede consolar Nuestra vida Abraham sin embargo Tuvo una vida distinta Esperó Cien años Para tener un hijo Fue Cien años Por lo menos Setenta De pasar muchas vergüenzas Abraham significaba Padre de multitudes Y la gente Pasaría Padre de multitudes No tenía ni un hijo Era como cuando Un hombre grande Se llama Jorge niño ¿No? Es ridículo Y Abraham Hacía el ridículo Porque su nombre Significaba Padre de multitudes Y él no tenía Un solo hijo Y todo el tiempo Estaba esperando Tener ese hijo Desde los setenta años Más o menos A los setenta El Señor le promete Y le dice Si vas a tener un hijo Él falla con Ismael Pero le dice No Vas a tener un hijo propio Y él sigue Y él sigue Predicando eso Sigue esperando eso Hasta que dice El libro de Romanos Que estaba seco Como muerto Era un viejo De cien años Y su esposa Diez años menor Como podían tener hijos Pero Dios fue bueno Con él Y les dio un hijo Abraham Amó mucho A ese hijo Nadie puede entender Esto Sino uno Uno que haya pasado La vida de Abraham Llegar a tener un hijo Cuando casi estás seco Cuando estás casi muerto Él se ha debido Casi morir De felicidad De tener un hijo Fue su felicidad Fue su alegría Cada mañana Que se levantaba Abraham Quería ver a Isaac Y cada vez Que se acostaba Quería ver a Isaac Era su delicia Su felicidad Su felicidad completa Yo entiendo esto Porque yo llevo Una relación así Muy fuerte Con mi hijo pequeño Con Samuelito Estos días Lo he estado llamando Porque no podemos Estar lejos Todo el tiempo Lo llamo Y le digo ¿Cómo estás? Y él me dice ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Porque estamos muy unidos Vivimos muy cerca Los dos Así era para Abraham Isaac Era todo Él podía perder Cualquier cosa Sus riquezas Lo que sea Por seguir teniendo A Isaac Pero un día El Señor le dice Quiero probar tu fin Quiero ver si me amas Más que a todas las cosas Señor yo te amo Más que a todas las cosas Demuéstramelo Lleva al altar A tu hijo Ese día Fue un día Muy triste Para Dos ancianos En realidad Para Sara y Abraham ¿Cómo puede ser? Abraham ¿Estás seguro De que Ha pedido A nuestro hijo? Los israelitos O los Nosotros Nunca Se nos ha pedido Sacrificios Humanos ¿Por qué Tenemos que entregar A nuestro hijo? Abraham No estás equivocado No Sara El Señor Quiere a nuestro hijo Pero eso no es lógico Siempre hemos sacrificado Corderos No personas Estás equivocado No el Señor Quiere a nuestro hijo Pero Abraham Eso es doloroso Era muy doloroso Realmente No me quiero imaginar El camino Hacia el lugar Del sacrificio Las despedidas En el camino Esas medias palabras Que hablas Con los que van a morir No les quieres decir Vas a morir Pero les estás diciendo Cosas Les dices cosas Entre palabras Isaac no era un tonto Era una despedida Era un camino De despedida Dios lo quería así Abraham Me amaste Te amo Señor Dame lo que más quieres Señor Pero ha esperado Cien años Por este hijo Si me amas Dame lo que más quieres Fue un camino Muy triste Ha debido a ver Como en todo lugar Donde no sabes Cómo despedirte Alguna vez Has ido al aeropuerto Para despedir Gente que se va a ir Por muchos años Es doloroso Es dramático Muchas veces Abraham Se ha debido Sentar con su hijito Un rato más Pero vamos No más padre A hacer el sacrificio No estamos cansados No Un ratito Jugaremos un rato Fue muy doloroso Fue muy doloroso Algún rato Le ha tenido que decir Isaac amaba tanto Como su padre Al Señor Y ambos Probablemente De algún rato Se despidieron Y ahí estaba Abraham Probado En lo que más No te imaginas Abraham era Multimillonario En ese momento Él hubiera querido Que Dios Le hubiese dicho Dame tus riquezas Quémalas Él hubiera dicho Ya Si Dios Le hubiera dicho Ve a otro desierto Peor que al que te he mandado Abraham hubiera dicho Ya Pero No Isaac Isaac Era su vida misma Él vivía Porque Isaac Estaba allá Pero Dios Probó su fe Así Por eso Él es el Padre de la fe Porque a él Se le pidió Todo No la mitad No dos tercios Todo Isaac Era el Todo Para Abraham Y cuando ya Estaba a punto De matarlo Dios Le tomó De la mano Y le dijo Ya no Porque sé Que me amas Y él Proveyó Cordero Y ese Cordero A ese No se le Perdonó Porque cuando El Padre Decidió Clavar la Daga En la Cruz A diferencia De Abraham No hubo Quien le Diga Al Padre No Fue doloroso Para Abraham Fue doloroso Pasar esta Prueba Pero no La prueba De Dios Ahí estaba Abraham Con la Daga Para matar A su hijo Pero hubo Alguien Que le dijo No No Ya sé Al Padre Al Padre En la Cruz No Ya es Suficiente Se proveyó Se proveyó Cordero En la Cruz Y a él No se le Perdonó A Isaac Si Abraham Si Pero a Dios No Pero en eso Él probó Su amor Por nosotros En eso Entendemos Su amor Por nosotros Puedes entender Lo que dice Pablo No Si entiendes Un poco Cómo estaba El corazón De Abraham Destrozado Pero en medio De su dolor Él no se estaba Concentrando En lo que estaba Sucediendo En lo más profundo De su corazón Él decía Dios Es Dios Por algo Me está enviando A matar A mi hijo Algo puede suceder Abraham Nunca había visto Una resurrección Porque no hay Resurrecciones Antes de De esta historia Pero él decía Él es Dios Dios Y si esto Me está pasando Él es Dios Todavía Es soberano Sobre mi sufrimiento Algo va a hacer Quizás lo traiga De la muerte Tal vez otra vez Me lo traiga Porque él me ha dicho Que voy a tener hijos Su fe Era fuerte Él estaba dispuesto A matar a su hijo Pero en el fondo De su corazón Él sabía Que no era Sin propósito Él es Dios No hay algo Que haga Dios Sin sabiduría Y eso es lo que Revela Hebreos Cuando dice Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido Las promesas Ofrecía a su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac Este acte será llamada Descendencia Pensando que Dios Es poderoso Para levantar A un de entre los muertos De donde En sentido figurado También se le volvió A recibir Eso es lo que dice En el fondo Abraham decía Es doloroso Lo que Dios Me está pidiendo Pero lo voy a hacer Dios dice Que lo haga Pero después de eso No acaba Dios es Dios Es poderoso Por ahí me lo devuelve De la muerte Y dice El autor de Hebreos Que en realidad En sentido figurado De la muerte Es que se le devolvió A Isaac Puedes decir Amén Es Ese Dios El de Isaac Al que nosotros servimos Cuando te roban tu auto Cuando tu matrimonio Se está disolviendo Cuando te están persiguiendo Cuando el médico Te ha dicho Tienes cáncer Cuando el médico Te ha dicho Tienes sida O cuando has descubierto Que tu esposa Te está engañando O tu esposo Te está engañando Cuando estás pasando La tribulación Más fuerte No puedes Desahuciarte Abram No lo hizo Abram dijo Esto es doloroso Esto es muy sufrido Pero Dios es poderoso En medio De mi tribulación El Dios de Abram Es el Dios Al que nosotros servimos ¿Cómo estás confrontando El dolor Y la persecución? Trata de no concentrarte Mucho en tu dolor Pablo dice Nos alegramos De que somos salvos Pero nos alegramos También de la tribulación ¿Qué es mejor? Vivir una vida Como la de Salomón Tranquila Pacífica Sin ser probado O ser probado Como David Cuando David Cuando David Vio a Absalón Es una de las cosas Que a mí me conmueve Mucho Se tiró Al piso Lloró Se echó Cenizas No podía hacer nada Era fruto De su pecado Pero fue probado Pero fue probado Y perseveró ¿Cómo confrontas tú La tribulación Y la persecución? ¿Quién quisiera ser? ¿David O Salomón? Es doloroso decir Quisiera ser como David ¿No? Ser juzgado De mis pecados Pero es mejor Pablo dice Gócense En las tribulaciones Porque ella Muestra nuestra paciencia Nuestra paciencia Comprueba nuestra fe Y la fe comprobada Nos da una esperanza Segura de que somos salvos Vamos a orar Señor te damos gracias Por tu palabra Y te pedimos Señor Que realmente tú Hayas examinado Y escudriñado Nuestro corazón De tal manera Que podamos vernos Como en un espejo Señor En Abraham En Isaac En David En Salomón ¿Dónde está nuestra fe Señor? Señor queremos Exponer nuestro dolor Con llanto Delante de ti Sufrimos Cuando la gente Nos odia Sufrimos Por este cáncer O esta enfermedad Que nos está matando Sufrimos Porque somos ancianos Y se están olvidando De nosotros Sufrimos Porque estamos Perdiendo la vista O alguna facultad Sufrimos Porque algunos Estamos en silla De ruedas Sufrimos Por muchas cosas Pero tú eres Tan sabio Señor Que jamás Podrías equivocarte Y realmente Queremos confrontar La persecución El sufrimiento El sufrimiento De otro modo Señor Con fe Creyendo que eres Como Abraham Dice Poderoso Para solucionar Nuestras situaciones Más difíciles A veces no aquí A veces en el cielo Pero no hay un problema Sin solución Si somos hijos tuyos En el nombre de Jesús Bendito seas tú Que puedes hacer Aún de la tribulación Algo que produzca Gozo en nosotros Amén